...justo debajo de lo que estamos pisando, de este suelo, de este camino... ...se encuentra la red de alcantarillado más larga de toda Andalucía... ...tiene 3.000 kilómetros pero sólo 200 son visitables... ...¿quieren acompañarnos si bajamos juntos y conocemos... ...qué es lo que hay en el subsuelo de Sevilla?... ...vamos a realizar hoy la inspección del colector emisario puerto... ...vamos a abrir tres pozos para ventilación del colector... ...hola buenos días, Antonio Llorente eres uno de los técnicos... ...de una de las redes de alcantarillado más grandes de Andalucía seguro... ...mira este es un plano de la ciudad de Sevilla... ...en el que están los principales colectores... ...está dividido en cuatro cuencas que coinciden con los cuatro puntos cardinales... ...en los cuatro extremos hay una depuradora... ...para depurar las aguas residuales y verterlas... ...en las condiciones adecuadas a los cauces de los ríos que circundan Sevilla... ...este es el centro de la ciudad de Sevilla... ...concretamente este es el casco antiguo... ...esta es la dársena del río Guadalquivir... ...vamos a recorrer el colector que nosotros llamamos S200... ...tiene unos 9 kilómetros de recorrido... ...va recogiendo todas las aguas del centro histórico de Sevilla... ...parte de la zona este y la zona sur de Sevilla... ...nos metemos en las entrañas de la ciudad... ...por supuesto... ...donde vamos a entrar, la sección del colector... ...tiene unos 5 metros de altura... ...y nosotros vamos a entrar por un pozo situado en uno de los laterales... ...cuando me hablas colectores, la alcantarilla... ...efectivamente, este es el suelo del pavimento de la calle... ...la tapa del alcantarillado, la roseta... ...y entraríamos por un pozo, tiene una escala lateral... ...todo es un río de aguas residuales... ...una vez que comprobemos la atmósfera interior... ...empezamos la inspección, entonces nos vamos. Manuel, ¿tú eres uno de los jefes de equipo? Sí, sí, uno de ellos. ¿Cuánto tiempo llevas tú metiéndote en su suelo de Sevilla? Bueno, dentro de los colectores, pues unos 20 años... ...y ellos son todos los miembros del equipo. Sí, este es el grupo nuestro, exactamente. ¿Nos vamos? Bueno, vamos. Manuel, estamos ahora mismo... ...en la avenida de La Palmera, en Sevilla... ...aquí a mano izquierda tenemos la dársena del Mío Guadalquivir... ...y es donde vamos a proceder a hacer la inspección en este pozo. Veo que unos compañeros tíos han ido un poquito más para adelante. Vamos a abrir un par de pozos más para una ventilación... ...y nosotros estamos abajo. ¿Es peligroso meternos dentro? Siempre es peligroso, espacio confinado siempre hay que tener un respeto. Nosotros vamos a bajar por aquí y por aquí hay un canal... ...una alcantarilla propiamente dicha que va en dirección para allá. Hacia allá, hacia allá, en dirección a la depuradora Copero. ¡Qué bien huele! Sí, y el ambiente, el ambiente creado. ¿Esto que son mosquitos o qué es? Sí, son mosquitas, crían larvas y salen estos tipos de animalitos... ...que son los acompañantes nuestros. Compañeros de trabajo también, ¿no? Bueno, abajo los hay más grandes, que son cucarachas. Lo estás pintando estupendamente. Es el día a día nuestro. ¿Tú también entras? Sí, dos afuera y otros dos, cuatro. ¿Cómo llevas esto de que tus compañeros de trabajo sean cucarachas? Con las cucarachas es lo de menos, ¿no? Sí, sí. Bueno, también hay alguna que otra rata, pero fin. No, bien. Cuidado. ¿Cada cuánto se abren estos pozos? Unos dos o tres años se hace. Claro, en dos o tres años se ha acumulado ahí. Sí, sí. Me pica todo. Bueno, es lógico. Por lo menos yo. Correa. Ahí. Ahí. ¿El número de botas? El mío, yo tengo un 38 de pie. Antonio, tú no entras hoy, pero tú eres de los veteranísimos. ¿Cuánto tiempo llevas tú metiéndote en colectores? Pues llevo en la empresa 37 años. De eso ya estoy prejubilado, ¿eh? Ah, ¿sí? Estoy echando mis hijitas. Pues mira, te vas a ir por la puerta grande saliendo en 75 minutos. ¡Ole! Esto protege la suciedad de abajo. ¿Tú eres escrupuloso? No. ¿No? Las bacterias, cucarachas, pegan enfermedades en las patitas. Me lo estáis pintando estupendamente, ¿eh? Ahora la vintena. Ahora la vintena. No me falta un perejil, ¿eh? ¿Y eso qué es? Perdón, todo de gas. Hay una alarma que te va a indicar si estás en peligro o no. Las cucarachas es lo que menos me tiene que preocupar. Si abriendo, abriendo cucarachas abajo, te quiere decir que hay oxígeno. Claro. Eso es bueno. Eso es un punto a nuestro favor. Ah, el casco. Te aconsejo ahora que te vas a poner el casco como te lo tienes que poner. Te pongas este. Te protege el pelo y te protege el pelo. A veces salimos con unas pintas en los reportajes. De verdad, ¿eh? ¿Qué pasa, Rocio? Venga. ¿Quién ha dicho miedo? Miedo, ven, ven. Agárrate ahí. Aquí, aquí, ¿no? Voy bajando. ¿Pero otro pie? ¿Y dónde me agarró? ¿Dónde está esta mano? Con la puntera a la pared. Vale. Va un pie ahí. Agárrate otra vez ahí, más abajo. Ahí, ahí. Va otro pie más. Y ya la mano derecha, ponla en el pate. Tranquila. Nunca te vas a caer, ¿eh? Ahí. Está costando trabajo, ¿eh? Ya estamos en banqueta. ¡Qué peste! Esto está dentro del paquete, hija. ¡Qué horror! ¡Cómo huele! Sí, sí. Mientras que no sea necesario hablar siempre con la boca cerrada. Porque aquí hay bacterias vivas, con lo cual siempre esto no puede entrar. Sí, los bichitos. Si te das cuenta, en la luminosidad, vemos que hay una banda bacterias. Y por eso siempre es considerable que no entren dentro del cuerpo, claro. Esto es el sistema de bioscape. En caso de tener una urgencia, pues... ¿Hace 20 años tenéis tantas medidas de seguridad? No, no. Esto no existía. Bueno, es un colector que me decíais que era amplio. Exactamente. Este colector tiene una anchura de 5'60, por también unos 5'60 aproximadamente. Tenemos las dos banquetas laterales y el canal. Mira, para que veas dónde está la cinta, digamos que es el metro, ¿vale? Unos 10, ahora mismo. Hay veces que el agua supera el nivel de la banqueta y no ves banqueta, canal, no ves nada. Todo es agua. El agua que está saliendo ahora mismo de las casas. Todo lo que estamos recibiendo ahora mismo ha aportado... Bueno, de las casas, de los negocios... De todo, de todo. De vuestro trabajo aquí, ¿en qué consiste exactamente? Pues nosotros, una inspección, miramos lo que es la estructura, si tienes fallos estructurales, grietas, suciedad, que hace falta una limpieza. A través de estas inspecciones hemos detectado fugas de agua potable y se filtran a las redes interiores de saneamiento. ¿Decís que te llegas a acostumbrar al olor? No te llegas a acostumbrar, pero... Pero es que huele mal, pero mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además, una fatiga... Sí, sí, es que es un ambiente poquito espeso. Cuando salgas al exterior lo vas a notar. El bofetón de oxígeno. Cuando respiras fuera aquí. Estos son subidas de agua. Entonces el sieno... ¿Esto es lo que hay abajo? ¡Qué asco! Exactamente. Esto es sieno. ¿Es todo lo que va quedando una vez que el agua se retira? Hay muchísimos colectores que tenemos que ir andando por la propia canal. Entonces tenemos que ir andando por el mismo agua sucia. Hay ahí de todo. La toallita, el bastoncito, el cachito de lo que vaya flotando. Porque por el bate lo echamos todo. Los más sólidos, los más pesados se van al fondo. Y eso hay veces que nos encontramos hasta 20, 30 centímetros. ¿Y todo esto se ha quedado aquí? ¿De cuándo ha subido la...? Por la siguiente subida se lo llevará para antes. O si no, por la ratita que también tiene derecho. Si ves, el sulfídrico se ha movido un poquito. ¿No ves? Está en 2,2. El sulfídrico es de haber movido esto, ¿no? Exactamente. Ya no está en cero, sino que está en 2,2. Es lo que es el barro este. Esto está sonando, ¿eh? No, pero ese es el oxígeno que lo has tapado tú. Ha tapado el censo con las manos. ¡Qué susto! Tenemos una primera alarma, alarma 1, que no es tan poco para que estará corriendo. Luego hay una segunda alarma, alarma 2, que es así. Hay que salir. ¿Pitando? ¿Os ha pasado alguna vez que tengáis que salir corriendo? Bueno, hay casos de que incluso algunos compañeros han quedado un poco hundidos en el barro, el sieno, porque una vez que te hunde bastante más de la rodilla, el sieno, al querer sacar lo que es la rodilla, te hace un vacío. Te cuesta muchísimo trabajo. ¿Podemos apagar un momentito todas las linternas para ver qué es lo que se vería o lo que no se vería, me parece a mí? ¿Cosa te va a decir? ¿Antonio apagala tú también, la de la cámara? Bueno, aquí lo único que podríamos ver en este caso es la luz que entra por los propios pozos que tenemos abiertos, ¿vale? Es girando. Me miras una cosita cada vez que piso y me humo. Mucho no te va a hundir, la banqueta es firme. No pasa nada. Esto es como todo, los primeros 50 años no... Veo ahí también un tampón. Preservativos, de todo, ¿no? Toallitas... Eso es lo que se está concienciando últimamente a las personas, ¿no? Que no arrojen toallitas. Un tipo de bastoncillo del oído. Claro, incluso la gente tira de todo. Lo hemos encontrado de todo, vaya. Mira allí, ¿ves alguna por allí? Allí en la junta. ¡Qué asquito! Es larguísima, ¿eh? La chiquitita. Allí tienes las crías, total. Vamos a salir un poco, que llevamos ya bastante. Venga. Viene. Es complicado. Ven aquí, acércete. ¡Qué barbaridad! A la rodilla. ¡Uff! ¡Archo! ¡Fatiguita! ¿Pasa calor o no? Calor, fatiga... ¡Qué horror! ¡Vaya trabajo tenéis! De hecho, tenemos compañeros que no aguantan, ¿eh? ¿Ana? Te metes y... No aguantas. Tienes que salir, ¿no? Está pánico. Ya estamos por fuera. ¡Claro! ¡Claro! ¡Hemos salido todos!